¡Suscríbete al canal! 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 Te quería dar de llegar yo en ese partido. Fuiste tú, de más está decir que sobra decir tantas cosas. Así para hablarte por ahí, tipo, o sea, no le hagas espalda al público. Caminando a vos. Espera, ni nada, ahora, ahora. Caminando a vos. Empezá a caminar. Yo te voy a decir, bla, 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 bla. Y yo, tipo, te habla así, tipo, ¿no? Así fue tu que hicieron la primera vez cuando los besos fueron. Me moco la rancha que hizo el sol de luz que se desaparece. Así se dice este el amor. No, eso es lo. Y eso con lo que le dije recién. Fuiste tú. Fuiste tú. Tenerte por la foto, voy a puesta en mi carretera. Beso y beso, se rejejo por la carretera. Fuiste tú. Fuiste tú. Se quiere la espina o no aceptes rosa. Sí, pero ella con camina así, mira. Así, yo creo que camina así, tipo. Se está yendo de mí, ¿entendés? Vos se está yendo de mí, yo te tengo que atajar y retar, retar. ¿O pedís más, eh? ¿Entendés? Si la música vamos a probar. Fuiste tú. Fuiste tú. Fue la música. 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 Nada, no, no, no. Qué fácil fue tocar el cielo la primera. Se fue con uno ya. Pon otra. Pon otra vez. From you. Hey. Ahí. Te pongo el gobierno, te pongo tuya puesta en mi carretera, me suspende ser pequeño por la carretera. Tu corazón vuelve a intentar enterarme la alcoholía. Fuiste tú De más te sabes eso Decir tantas cosas No aprendes a querer la espina Espérate a decir algo Ves que yo me levanto Soy yo el que te tiene que restar Vos sos la que no quiere escucharme Entonces vas a caminar Vos me reclamas las cosas Y así me haces Y yo te voy a perseguir Te voy a hablar Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú De más está decir que sobra Esa mirada Esa mirada No me puedo No te tengo que mirar en el ojo No te tengo que mirar en el ojo Mira mi nariz Tu nariz lo come a mí Bueno vale voy a ponerme a mí Esteban Ay Dios mío Esa es lo que pasa Que ninguno No puede cantar Sin reír Nos miramos y nos reímos Ay Dios Es que ya me duele todo Por tu culpa Puebla 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 Mirame No sé Puebla 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 Gracias por ver el video. ¡Ya quiero llorar! ¿Sabes qué? Que le cantes tu tema y vos cantás conmigo. Vamos a salir esto. Es que no es el tema de respirar, descansar en el antemarque. Él no me puede mirar, yo tampoco lo puedo mirar, porque todo el mundo me dice que es por todas ustedes. ¿En serio? ¡Ah! 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 ¡Para joder! ¡Nos gusta moro para joder! Quiero planejarme, ¡ah! ¡Mirá, mirá! ¡Miráme a vos! ¡Miráme a vos! ¡Miráme a vos! La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo